El drama actualmente en emisión, There Will Be Ample Time, protagonizado por Ren, Sushi, Lee, Suixin, Shishe, entre otros, obtuvo la calificación de 8 puntos en Douban. Esta es la historia de Sanpei, Wu Dandan, Dong Yashi y Wu Yun, que son cuatro niñas que crecieron juntas. Sanpei es un estricto agente de seguros, Wu Dandan, brillante bloguera de belleza, Dong Yashi trabaja en un teatro para perseguir su sueño y Wu Yan fue admitida para convertirse en funcionaria civil de distrito. Estaban trabajando por cada uno de sus objetivos en diferentes ciudades, pero al azar y la coincidencia hicieron que se reunieran nuevamente en su ciudad natal. Mango TV tiene un nuevo drama de romance, I May Love You, protagonizado por Miles Wei, Wang Ri Yin, Yang Jishé, San Mu Shi, Fan Yao Wen y la aparición especial de Shen Bo Hao, que anunció su estreno para este 25 de noviembre. Todos los empleados se han registrado oficialmente para trabajar y están abiertos a hacer negocios en líneas. Esta es la historia de la guionista Tan Shin, que durante varios años ha estado enamorada de su manager Tan Yu. Aunque él está enamorado de su mejor amiga, ha estado reprimiendo sus emociones, esperando que nadie descubra su secreto. Todo eso cambia un fatídico día cuando su amiga finalmente le dice a Tan Yu que no está interesada en ella. Tan Shin se arma de valor para confesarle sus verdaderos sentimientos a su jefe, quien la rechaza rápidamente y entrega su dimisión, pero Tan Yu no quiere. El equipo de Yang Yang compartió fotos del actor en un evento por el lanzamiento de Honor, un nuevo celular. Yang Yang, el portavoz global de la serie Glory 100 de Honor. La actriz Shin Fei también estuvo en este evento de Honor. La luz y la sombra se cruzan con los sueños y la libertad y la elegancia florecen para siempre. Este 23 de noviembre se llevó a cabo el evento de Vogue Fashion como evento anual global en la industria de la moda que reúne a pioneros creativos, talentos artísticos, élites de la industria y temas de vanguardia. Vogue Fashion Force, iniciando por Vogue, ha entrado en su séptimo año. Comenzando desde Nueva York, este evento de moda de alto perfil llegó a Shanghai por primera vez este año, donde entablará diálogo, cooperación y co-creación con varias fuerzas creativas de la moda e invitados famosos. En la noche inaugural fueron testigos del programa de apoyo a jóvenes diseñadores chinos Vogue 2023 con muchos amigos famosos. Algunas de las celebridades que estuvieron presentes fueron Gong Yin, quien estuvo presente con un modelo de alta gama y obras de diseñadores locales. Una serie creada para él, las obras pintadas a mano por parte de niños autistas. Gong Yin apareció en el evento con un look inspirado en los pandas, símbolo nacional de China. El primer elemento chino de Gong Yin en su memoria fueron las diversas rejas de las ventanas colocadas en su casa durante el año nuevo. Dice Gong Yin que cuando era un niño no entendía el significado detrás de un trozo de papel. Simplemente pensé que los patrones eran hermosos y grandes. Solo entonces me di cuenta de que había muchos buenos deseos en su interior. Esta noche se asoció con el estilo chino a mano alzada creada mediante pintura con tinta, vistiendo un vestido blanco creado conjuntamente por el diseñador Jason Wu y Kan Ning, heredero nacional del bordado Shu, el patrimonio cultural intangible de China. El bordado en blanco y negro en el pecho del traje es como una salpicadura de tinta suave y largo. Con el único editor invitado de Vogue, Gong Yin usó un vestido especial hecho a medida por Jason Wu, el mismo diseñador que Anna Wintour y Mei Mei, que regresó al área gobernante. Gong Yin escribió en su Weibo gracias a Vogue Fashion por la invitación. Gong Yin está aquí, noche de apertura del poder de la moda en Vogue. Otra de las celebridades fue Dilraba en su segundo look de Wu Opei para el evento de Vogue. Recopilando fotografías cálidas y hermosas a través de los rayos de luz entrelazados en el banco de trabajo, Dilraba lleva un vestido bordado de color rosa claro que delinea el tiempo puro. Vogue Fashion Power, Opening Night, la luz y la sombra flotan, la belleza oriental está llena de romance, la interpretación de un fondo elegante y Shao de Dilraba entra en una noche magnífica y poética. El estudio de Dilraba compartió más instantáneas de la actriz. El silencio que fluye en el taller se llena de manuscritos e inspiración en este momento. Dilraba lleva un vestido de lentejuelas doradas, baila con estrellas y se imagina un momento deslumbrante. Tang Yang Si vestido en Feng Shan Wan y Robert Woon para el evento de Vogue. Tang Yang Si, moteado y colorido, abrazando la elegancia del mundo. Tang Yang Si parte magníficamente y emprende un romántico viaje de moda. El traje rosa, el estilo de Tang Yang Si, esta noche es suave y único. Los diamantes y la uve profunda también son muy brillantes. Su Su, en C Plus, para Vogue Forces of Fashion Event. Su Su usa un vestido largo de mezclilla empalmado de la serie Otoño-Invierno de C Plus 2023, diseñado por un diseñador chino para aparecer en la ceremonia de poder de la moda de Vogue. Utilizó prendas de mezclilla clásicas de temporadas anteriores para desarmarlas y cortarlas en pedazos para crear un vestido largo. La moda y la protección del medio ambiente están estrechamente relacionadas. Miles de hermosos diamantes brillan deslumbrantemente alrededor del cuello y combinando frescura y belleza para mostrar individualidad. La ropa vieja se vuelve a usar para definir la moda sostenible y las combinaciones ingeniosas crean nuevas chispas. Song Dong Yu, en diamante da sol para Vogue Forces of Fashion. Song Dong Yu rinda homenaje a los clásicos tradicionales, transmite la estética de la moda oriental y espera con ansias el futuro de la moda con Vogue. Guli Nashá, para este evento. Nashá siente el maravilloso entrelazamiento de luces y sombras. Nashá presentó un abanico de mariposas manual de diseño original chino sutil y romántico. Para su segundo look, Nashá usó marcas diseñadores chinos para participar en esta pasarela. San Shifén, para Vogue Forces of Fashion. San Shifén está a punto de aparecer en el Vogue Fashion Forces. El estudio de Li Xin compartió instantáneas para este evento de Vogue. Li Xin, niebla púrpura y gasa soplando con la suave brisa. Se acerca la noche y el paisaje es suave y brumoso. Yushi estuvo presente vestido en Sander Zoo para Vogue Fashion Forces of Fashion. Yushi explora lo desconocido, da la bienvenida al festín visual y asistió a este evento de Vogue. Ni Ni, vestida en M Essential para Vogue. El rosa melocotón de Ni Ni es delicado y el romance fluye desde sus mangas largas, rozando suavemente las ramas de las flores, floreciendo como un dios de flores. Saluda por un momento latido el corazón de Ni Ni. Estuvo con su ropa bordada con flores tridimensionales rosadas en M Essential Primavera 2024. La actriz Victoria Son en la portada de la revista Le Oficial China Diciembre 2023. El trabajo de Victoria Son este año ha sido el de siempre y no parece haber grandes cambios. También fue en este año que Victoria Son tuvo su primera experiencia de viajar únicamente por viajar y continuó enriqueciéndose a través de oportunidades laborales. Sin salir de su zona de confort y manteniendo siempre una sensación de frescura en varias actuaciones, sabía que estaba haciendo pequeños cambios todos los días y recordaba cada emoción y alivio que sentía cuando ocurrían. Estos altibajos internos invisibles para los forasteros pueden ser la verdadera huella que dejará Victoria Son en el 2023. La actriz Yanxi estuvo de vacaciones muy merecidas por Tailandia y ha subido instantáneas de esta visita. La fresca chica morada está aquí. ¡Qué viaje tan agradable! Parece como si la belleza de Yanxi se hubiera disparado recientemente y cada mirada alcanza un nuevo nivel de belleza. Esperando con Asia su próximo trabajo de Los You Forever 2 y la historia de la juventud que se podría estrenar muy pronto.